Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Monaco Estamos en la última hora del mercado de traspasos invierno y chicos, he encontrado más jugadores que quedan libres No sé qué pasa, no sé qué ha pasado, mira, es que además es como muy raro, es como muy raro Porque hay muchos jugadores que han firmado este invierno, realmente, porque han firmado en el invierno Por un club y solo han firmado por un año Es el caso de Jonathan Mamba, que ya lo habíamos visto, ha firmado por la Juve, pero solo ha firmado un año Tenemos a Ander Kappa, con el Napoli, solo ha firmado un año Giovanni de Lorenzo, solo ha firmado un año, con el Borussia Dortmund Salvio, con el Manchester United y Roberto Torres con el Villarreal De estos jugadores, vamos a fichar algunos, ¿vale? Vamos a fichar tres jugadores Y vamos a ver quiénes son Jonathan Mamba, candidato clarísimo, ese tiene que venirse o sí Jonathan Mamba tiene que venir al equipo Lo vamos a intentar traer Después entre Kappa y Di Lorenzo, los dos tienen Misma media, mismo potencial Di Lorenzo tiene un año menos, por tanto Intentaremos traerlo a él Y después Salvio no es tan bueno Así que nada, nos quedaremos con Mamba, Di Lorenzo Y después ficharemos a Sergio Asenjo, yo creo que vamos a fichar a Sergio Asenjo Por delante de Simon Kear O no, porque si, joder Kear, Kear, ¿qué velocidad tienes? Poder la velocidad de Kear Kear, velocidad, velocidad, por favor Eh, velocidad, velocidad 71, aceleración 63 Hombre, pues es más rápido que lo que tenemos Que es lamentable Hostia, es Kear o Asenjo Kear o Asenjo Bueno, la cosa va a estar entre Kear o Asenjo Pero Bamba lo vamos a fichar sí o sí Y a Di Lorenzo también Porque no nos viene nada mal un lateral Aunque no es mucho mejor que Sidi Pero es que no, no, no Es que nos viene bien un lateral Nos viene bien un lateral Porque no andamos precisamente sobrados en esa posición ¿Vamos a contratar penal fichar? Sí, vale Pues Bamba dispuesto a venir a nuestro Mónaco Para la próxima temporada Para competir contra el todopoderoso París-Saint-Hermain Vamos a negociar con él, venga A ver qué se cuenta Relevancia Le diría que clave Pero vamos a intentar colarle importante No, no, no Se la hemos intentado colar No, no he colado Clave Máximo de años posible 5 5 Perfecto No quiere cláusula A ver Bueno, a mí me viene libre No sé ¿Cuánto puedo ponerle? 65 de cláusula Hombre, viene alguien a pagarme 65 millones por Bamba Y le digo Toma, para ti Toma, para ti Y después el sueldo Vale, el sueldo es cosa importante ¿Cuánto le ponemos a Bamba? Porque viene de la Juventus La Juventus cobra bastante Le voy a poner 60.000, eh Y creo que puedo aceptar Creo que podría aceptar 60.000, eh Uf, espero no estar liándola, eh 60.000 Vale, lo ha dado por bueno Lo ha dado por bueno Bueno, le bajamos el sueldo respecto a lo que cobra la Juve Y chicos Jonathan Bamba Nuestro primer fichaje Para la temporada 2022 2023 Para la segunda Ahí está el francés Que ha firmado por la Juve un año Y que ahora se viene a mi equipo a cobrar menos Maravilloso Maravillosa jugada para nosotros No tanto para La Juventus Y ahora estamos hablando del tema de Di Lorenzo Pues igual no ha fichado a Di Lorenzo, eh Igual no ha fichado a Di Lorenzo, eh Igual no ha fichado a Di Lorenzo, eh Porque tiene 80 de media Tampoco es gran cosa 80 de media Y tiene ya 28 años No va a subir más de media Pues igual no me interesa tanto Di Lorenzo Y prefiero traerme a A Asenjo y a Kea, eh Pues me da mi que sí, eh Me da mi que sí A Asenjo Vamos a por él Nubel Tiene otra temporada más de excesión La próxima temporada vuelve a excesión Le comp Pero Pero Marasenjo es mejor A Asenjo es mejor El único problema de Marasenjo es la edad que tiene Que ahí habrá que ver si no baja mucho De media, si mantiene el nivel Si mantiene el nivel será un gran fichaje Cinco años Bueno, dos Tres Si mantiene el nivel, como digo Me parece un gran fichaje Es Asenjo Si no empieza a caer demasiado Eh, cláusula, a ver Ah, 34 No, bueno Vamos a ponerle cláusula Porque si le ponemos cláusula cobra menos Esto funciona así Y ahora Hablando de cobrar el sueldo Cobra 36 en el Villarreal Si le pongo un poco menos que 30.000 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 40 Vale, al menos ha entrado a negociar Eh, 35 35 ¿Y todos contentos? Le bajamos 320 la prima 35 ¡35! Pues ahí está Sergio Asenjo Cobrando un poquito menos que en el Villarreal también Firmará por nuestro equipo para la próxima temporada Nos queda un fichaje Y No sé, pensaba que iba a ser Di Lorenzo Pero no, no, no Va a ser Kiair Va a ser Kiair Sé que estoy fichando jugadores Veteranos Pero bueno No está de más tener junto Toda la juventud que tenemos en la plantilla Algunos jugadores así veteranos Pero de buen nivel Eh, de buen nivel Y Asenjo Es un salto de calidad Y Kiair Para el centro de defensa Es un salto de calidad también Así que vamos de cabeza A por él Diamond Kiair Rol clave Me parece perfecto Eh, 5 años No van a ser 5 Ni de coña Van a ser 3 Igual que Asenjo Hasta los 35 Aunque tampoco sé cuánto va a durar la serie Igual No hace falta que Que esté tanto Cláusula 45 Eh, vale Perfecto Nadie va a pagar Y lo último es el sueldo 49 Si te bajo 45 ¿Qué pasa? ¿Te la colamos o qué? Kiair 45 Sí, un poquito menos Para adelante chicos Simon Kiair El tercer Fichaje libre Para nuestra Eh, próxima temporada Sergio Asenjo Simon Kiair Y Jonathan Bamba Un fichaje en la portería Para subir el nivel Otro en la de centro de defensa Para subir también el nivel Y otro arriba Que casi que también Sube el nivel Pues chicos Queda una hora de mercado Vamos a avanzar Esa hora Y No ocurre nada No, no ocurre nada Eh, vale Vamos a leer Que por aquí Hay bastantes cositas Bueno Las típicas ofertas de febrero Bueno, las ofertas de febrero Que todos conocemos, ¿no? Oferta de cesión Por Maxima Eh No Por Pavlovich No Por Diop De intercambio Me quieren meter a Seca No sé quién es Seca Diop, ¿qué potencial tiene? Diop no tiene mal potencial Pero es un jugador Que para ser extremo Es bastante lento, eh Pero no tiene mal potencial No, deberíamos mantenerlo A no ser que me paguen muchísimo Eh 50 millones A no ser que me paguen 50 millones No Entre el 37 y medio 50 A no ser que me paguen Una cantidad así de alta No, no entramos aquí Y Kevin Boland Eh Se lo quiere llevar El Athletic Club Y me ofrece A Íñigo Martínez Y 21 millones No es mala oferta No es mala oferta El Athletic Club Y Kevin Boland Me habéis dicho que lo venda Y que le Que fichemos a otro jugador De ataque, ¿no? Que sea mejor Porque al final Kevin Boland Es bastante lento para jugar En la banda Bueno, vamos a ver Que ofrece el Athletic Club Vamos a ver Cuanto puede ofrecer el Athletic Club Aunque no creo Que llegan las cantidades Que yo voy a pedir Vale, vistas todas las ofertas El periodo de traspasos Ha finalizado Ya lo sabemos El filial Tampoco creo que haya aquí Muchísima novedad Está todo más o menos igual Aquí, está el jugador ¿Qué pasa? Pavlovich Se alegra de que Haya cancelado la cesión Pavlovich a día de hoy Cuarto central de la plantilla Y justo eso es lo que vamos a ver Ahora mismo Porque Chipcos A 1 de febrero Con el mercado de invierno cerrado Vamos a ver Los 25 jugadores inscritos Para nuestra plantilla Tenemos a Nubel Ruibal como porteros Rubén Aguilar Vadia Sil Di Sassi Caio Enrique Sidibe Marcelin Pavlovich Jacobs Matsima Y Moretti Como defensas Como centrocampistas Fofana Soumeni Golovín Matazo Gianluca Y Fàbregas Y arriba Como atacantes Kevin Molan Ben Jenner Jelson Martins Diata Boadu Diop Y Emiliano Caruso Esto chicos Estos son los 25 jugadores Inscritos Para esta segunda parte De la temporada Con el Mónaco Como jugadores de la cantera Ya lo veis por ahí Ruibal Moretti Y Caruso Finalmente Inscribimos a Pavlovich Y a Machima Los dos centrales Jóvenes Que teníamos por ahí Y que Van a cubrir Esa baja de Maripan Y sinceramente Se queda alguien fuera Pues mira Aquí lo estáis viendo ya No sé El único que se queda fuera Es Manone Que es el tercer portero Bueno Tercero Segundo portero Lo que sea 70 de media Pero bueno Tienen 33 años Tiene ya acordada La salida Así que Es el único que queda Sin inscribir Y no es un problema Porque Hay confianza Para Ruibal Que es el segundo portero Ya subido del filial Y para Santa María Que también lo hemos subido Al primer equipo Así que nada Chicos Pinta bien Oye pinta bien ¿Por qué no decirlo? Pinta bien la temporada Esto es Bueno Lo que queda de la temporada Estos son los jugadores inscritos Y Yo creo que Yo creo que podemos ir Realmente bien Comenzamos hoy Contra la Olimpí de León Comenzamos Contra la Olimpí de León Tenemos aquí la Copa Contra el París El París Fútbol Club No el París En octavos de la Copa En Copa ya habíamos jugado ¿No? Ya habíamos jugado Contra el Lens Vale Contra el París en la Copa El León Por aquí tenemos al Lorient Y por aquí La Ronda Preliminar De la Europa League Contra el Borussia Dortmund Vale Esto es Ronda Preliminar Aquí lo tenemos Mira Ronda Preliminar Vale Entre los Segundos de Grupo De la Europa League Y los Terceros De la Champions Ahí van los Terceros De la Champions Que son el Longford El Brujas Villarreal Dortmund Benfica Sevilla Milán Y el Spartak De Moscú Eh no El Spartak De Moscú no es El Spartak De Moscú Ah vale Porque el Spartak De Moscú Lo metería yo Porque no estaba El Zenith A ver Me estoy rayando El Spartak De Moscú No es No el Spartak De Moscú No es Pero creo que Lo puse por el Zenith Claro Porque el Zenith No está en el juego Y puse aquí El Spartak De Moscú Vale Pues eso Pues nada chicos Para ti Contra el Olympique De Lyon Que vamos a tener Ahora En este inicio Del mes De febrero Donde vuelven Las competiciones Europeas Y El Lyon Ahora mismo Es cuarto Vemos aquí La clasificación El Paris Saint-Germain Me saca 8 puntos Le saco 2 al Marsella Y le saco 8 Al Olympique de Lyon Al que nos enfrentamos Ahora precisamente Vamos a ver Que nos cuenta por aquí Ahora El último partido Con un amplio margen De 2 goles Los ánimos del Lyon Bueno Los ánimos del Lyon Estarán pues Pues estarán bien Porque realmente El partido que jugamos Contra ellos Empatamos y tal Y Y ojo eh Fue un partido difícil Es que el equipo Mantendrá la racha Yo creo que sí Que podemos acabar En puestos champions Hombre Tenemos ahora mismo 8 de ventajas Para el Lyon eh Es una buena ventaja Para acabar en puestos champions Al menos Lo de ganar la liga Lo dejamos para el futuro ¿Vale? Pero para acabar en puestos champions Creo que sí nos va a dar Mónaco Olimpí de Lyon A ver El equipo El equipo está perfecto A ver El equipo está perfecto No voy a hacer ningún campeón Vamos para adelante Mónaco Olimpí de Lyon Ojo que viene volando Con gol Olimpí de Lyon Ahí está el primero Uy Ese centro El segundo paro Y el trimate Que creo que se ha ido Por encima de la portería Nos vamos ganando El de Sansón Que está siendo igualado El Lyon Ha llegado Varias veces Sobre todo Porque hemos fallado Sacando el balón de atrás Nubel ha regalado Dos o tres balones Pero así Tranquilo Ha cogido Y ha regalado Dos o tres balones Pegando pelotazos arriba A nadie Pero bueno Vamos ganando Lo importante es que vamos ganando Y espero Que podamos mantenerlo Que bien cae Enrique Ojo ese balón Para Ben Yedder De Someni Y Ben Yedder Que hace el segundo No lo estamos mereciendo Sinceramente No lo estamos mereciendo Pero estamos ganando Dos o tres al día Segundo partido Ganamos Dos a cero Al Olimpí de Lyon Vaya partido Vaya partido Porque El Lyon ha sido Seguramente mejor que nosotros Hasta el segundo gol Con el segundo gol Parece que Mentalmente Nos hemos cargado Al Olimpí de Lyon Y ahí hemos dominado A los otros Lo que quedaba De partido Que han sido 35 minutos Bueno El 35-9-25 Bueno pues Ha estado Ha estado Ha estado bien Bueno Hay veces que No siempre vas a ser mejor Que el rival Y esta vez Pues Creo que El rival ha sido mejor Durante más tiempo En el partido Pero Nos hemos llevado nosotros La victoria Al fin y al cabo El Lyon ha tirado una vez En la segunda parte Pero la primera sí que Seguramente han sido mejores Y no pasa nada Por reconocerlo Oye reconocemos Que hemos sido Un poquito peores En el partido O que durante más tiempo Ha sido superior El Lyon que nosotros Y No pasa nada Oye Ha pasado eso Pero hemos ganado Nosotros el partido Es bueno Es positivo Es muy bueno Como bueno será Que este jugador Cambie de posición ¿No? Lyon Benard Bueno 4 puntitos No está mal No está mal Ha subido 4 puntitos En media Vale pues Ahora que entrenar Rendimiento defensivo Que para algo Es central Vamos a La copa La copa nacional En la copa de Francia Donde nos enfrentaremos Al Paris FC Vale pues Hombre rotaciones Rotaciones en la copa No por supuesto Rival Es el portero De la cantera Isidore lo tengo que quitar De aquí del banquillo No sé que hace aquí del banquillo No Es que no sé que hace aquí del banquillo Vamos a sacar a Marcelin Marcelin y Pavlovich O Maxima Mira de momento Pavlovich Que además es zurdo Tío Es que además es zurdo Centro de campo Matazo Por supuesto Debe tener minutos Matazo Debe tener minutos Jean Lucas Arriba Vamos a poner a Diata Vamos a poner A Diop Y vamos a poner a Boadu Me falta Si debe Bueno vamos a poner a Si debe Supongo Jacobs Si es que lo voy a cambiar A todos tío El Paris Está subiendo la división Vale Maxima Evidentemente hay que convocarlo Caruso Caruso no solo hay que convocarlo Sino que Caruso va a jugar ¿No? De momento voy a poner a Caruso Por Volvini Ahora vemos si Si juega o no Moretti Que es uno de los que Está inscritos ¿Eh? Moretti Y después el otro inscrito Bueno el otro inscrito es Ruival Ruival Caruso y Eh si Ruival Caruso y el otro Y el otro Que no me viene ahora mismo el nombre Y Moretti Vale Orlando Vamos a convocar también a Orlando Se los llevo a todos Se los llevo a todos Eh Isidol es que me va a dar bastante igual Fabri Es que así que también me da bastante igual Si Me está dando Me está dando bastante igual Así que Si Así nos vamos a quedar Así nos vamos a quedar ¿Santa María lo convoco o qué? Voy a convocarlo No creo que lo ponga a jugar Es portero Pero lo voy a convocar Vale Pues Vámonos Vámonos Al partido contra el París FC En el estadio Luis II Fación visual Y a ganar Ojo Bueno ahí está Caruso Balón para Badou Badou El tiro cruzado al palo Oh Que bueno ese balón de Caruso Para la llegada de Jean-Lucas En esa segunda línea ¿Qué hace? El primer gol de partido Y Y gracias Y gracias Porque el París está llegando Ya lo habéis visto ahí Cuatro tiros El París está llegando Me está haciendo daño a la contra Mi equipo está defendiendo Regular Y Este gol Este gol da mucha vida Este gol da mucha vida No lo imagináis Lo que ha salvado un rival De verdad Viene Diato al centro Badou Que la remata Y marca el segundo Gracias Última del partido Viene el París Y marcó la última Joder Ha marcado la última Y fuera de tiempo ¿Verdad? Absolutamente fuera de tiempo Ha marcado la última jugada del partido Creo que se la ha comido un poco el rival La verdad Me ha parecido que el rival se la ha comido un poco Eso sí Ruival ha sido Ruival ha sido ¿Qué ha sido? MVP del partido Ha sido el MVP del partido 7 con 8 7 con 8 MVP del partido Eh... Justificado Justificado que haya sido el MVP del partido Porque ha salvado Ha salvado Ruival ha salvado Ruival ha salvado Más de lo que tendría que haber salvado Contra un equipo de segunda división Esto Las rotaciones extremas No sé No sé por qué Contra el Lens nos fue tan bien Un Lens Que está en la zona alta De la Liga Y contra un equipo de segunda Y nos ha dado tantos problemas La verdad Pasó también con el Madrid Que el Girona nos dio problemas Y el Valencia después Le metimos 6 No sé exactamente por qué Pero Cuidadito Cuidadito con el París Que la podría La podría haber liado La podría haber liado bastante el París Pero bueno Hemos conseguido finalmente la victoria 2 a 0 Todos contentos He visto aquí una oferta Que me llama Especialmente La atención 49 millones volando El Athletic Club 49 millones Que bien volando Igual nos tenemos que despedir de él No lo sé No lo sé No lo sé Pero claro Es que viene aquí Con esta cantidad de dinero Y te digo bueno Bueno volando Que pasa Hasta luego Buenas tardes Voy a pedir 60 ¿Vale? Voy a pedir 60 Que creo que es lo que había pedido así de inicio No empecemos No empecemos Con esto de intercambio de jugadores No, no No empecemos No empecemos Estábamos solo con dinero Hablemos solo de dinero Pero vamos a ver Que no Que no Le voy a bajar a 55 Vale No van a llegar a 55 50 millones 50 millones Es una buena cifra Por un jugador de 29 años Que no termina de encajar Porque es un extremo lentísimo Porque Le estoy haciendo una conversión A media punta Pero de media punta Está Golovic Porque el delantero Está Ben Yoder Que también es mejor Es un jugador Que no termina de tener sitio No Lo veamos como lo veamos Es un jugador Que no termina de tener sitio 50 millones Está valorado en 36 y medio 83 y medio 29 años Me da a mi que se va por 50 Me da a mi que se va por 50 He guardado por si acaso Porque quería sacar más Pero si no es posible sacar más 50 Bueno Aquí está ofreciendo 49 Entiendo que Entiendo que 50 Mira es que me dicen Que 50 no Y se van a la mierda Y os vais a la mierda 50 50 Eh Marcelino No me das 50 Y es que no te lo vendo No te lo vendo No te lo vendo No te lo vendo No se 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 lo vendo No te lo vendo No te lo vendo Tío no es gilipollas No te lo vendo No te lo vendo No es gilipollas No te lo vendo, no te lo vendo, ya está Ya está, me he quedado volando Ya está, nos quedamos volando Es gilipollas Adiós La oferta Adiós Molaría una oferta de la selección rusa Pum Oferta de la selección rusa Pues está Chicos, vamos a ser seleccionadores rusos En el mundial de 2022 A ver a dónde conseguimos llevarlo A la Rusia de Golovín Que por cierto, ¿dónde está Golovín? Me parece una falta de respeto Que llegue a la selección rusa Y Golovín no sea titular Me parece Esto me parece de verdad una falta de respeto Me parece una falta de respeto tremenda 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 Ya miraré a la selección Pero vamos, lo primero que hago, Golovín titular Ya le echaron la ojo a la selección Pero me parece una falta de respeto Me parece una falta de respeto Bueno, el partido contra el Llorian Antes han jugado todos los suplentes Por tanto titulares Podéis jugar ahora Fabregas antes ni ha jugado el pobre Es que Fabregas está en una situación 34 años, 35 de ritmo No tiene defensa, no tiene físico No tiene ritmo No hay paseo de regata tampoco es que vaya muy allá Que Fabregas está allá para retirarse Está allá para retirarse Bueno, no voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie Porque creo que estamos bien Pero este partido va a ser de simulación rápida Y eso, bueno, ya no me gusta tanto Partido contra el Llorian Tres partidos hoy Tres partidos hoy Dos, visual, dos victorias Uno en rápida Una no victoria Partido contra el Llorian Décimo cuarto Qué difícil es ganar una liga En simulación rápida Qué difícil Qué difícil, tío Qué difícil te lo pone el juego Qué difícil Mira que es difícil ganar La Paris Saint Germain con una liga Pero más difícil es Si cada vez que simulamos rápido Empatamos o perdemos O siempre hay cosas raras, tío Qué difícil Emiliano Caruso Se lo quiere llevar el Fulham Pues yo no quiero que se lo lleve nadie Porque Emiliano Caruso Ha jugado antes Ha hecho, creo Un partido bastante aceptable Con una asistencia incluso Creo que ha estado bastante fino Cayo Enrique De lateral al carrilero Venga, vamos a hacer ese cambio de posición Sube un poquito de media Y sobre todo le subimos las filigranas Así que suba velocidad Sí, sí, velocidad importante Importante porque es un lateral muy lento Bueno, muy lento tampoco Pero es lento Para ser lateral es lento Y aquí Eden Fouquet De delantero centro A extremo izquierdo Hostia Siete puntos de media Subido Increíble Pues Yo creo que este cambio de posición Lo había hecho Simplemente por Subirle el rendimiento defensivo Pero se va a quedar ya de extremo Evidentemente Evidentemente Es bastante mejor extremo Que delantero centro Vale UEFA Europa League Chicos Ronda preliminar De la UEFA Europa League Y nos vamos a enfrentar Al Borussia Dortmund Cuidado Porque este partido es gordo Cuidado que este partido es gordo Esa ida y vuelta Problemas Problemas Vale Problemas Problemas Eliminatoria complicada Eliminatoria Bueno si Es que es una ronda A ver preliminar Digamos que para nosotros Son unos 16 avos Lo podemos ver así Lo podemos ver como que Para nosotros son unos 16 avos Esa ida y vuelta Fuemos el primero de local Y lo más normal Es que caigamos eliminados Vamos a Vamos a reconocer Las cosas como son Nosotros vamos a ir Con la intención de ganar el partido Si es posible Pero lo más normal Es que caigamos eliminados Ante el Borussia Dortmund Es lo más normal Para este partido No se si incluso Cambiar alguno Nunca ha cambiado Mi forma de jugar Pero no se si poner A los laterales Que se queden atrás Para este partido Porque es que este partido Pero mira Fijándonos en el esquema Del Dortmund Igual podemos arriesgar Es que con Haaland No creo que podamos arriesgarlo Voy a dejar a los laterales atrás No lo he hecho nunca Pero claro Es que tampoco creo Que nunca Nos habíamos encontrado Un partido En el que éramos Clarísimamente inferiores Bueno El de Paris Saint Germain Y así acabamos Y así acabamos Voy a dejar Voy a dejar A los laterales Para este partido Y que arriba Surja la magia de Golovin La magia de Golovin Y Ben Yedder Básicamente eso Dice así Vadia Sil Dudo que puedan Contener a Haaland Entonces aquí La cosa va a estar En marcar más Más goles De los que el Borussia Dortmund Nos va a meter Que doy por hecho Que van a ser algunos Dos, tres, cuatro La eliminatoria quizás Vana con Borussia Dortmund Eh Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vana con Golovin Vamos Nada más empezar El partido Minuto seis Marca Golovin El mago ruso Tío Ojo los huecos De Dortmund Volan Que golazo Por favor Este contraataque Que huecos Deja el Borussia Dortmund Espérate Que damos la sorpresa Yo estoy flipando Yo estoy flipando Estamos Ganando Y dominando El Borussia Dortmund Dos a cero Hemos tirado dos veces Una de ellas No la he contado Como oportunidad Que ha sido El de Volan Que se ha pegado Una fórmula de Volan Tremenda Si me hubiese marcado Un gol así en contra Habría flameado bastante Pero ahí estamos Dos a cero Dos a cero Ganando al Dortmund Que esto puede cambiar mucho Que tienen al Haaland Pero mirad físicamente Cómo está el Dortmund Está muy cansado Físicamente el Dortmund No sé exactamente por qué Quizá han jugado El partido de liga Demasiado Cerca de este De Europa League No lo sé Pero están muy cansados Y nosotros Estamos ahora mismo Golando No me lo puedo creer Tío No ha hecho nada Al Dortmund Tío La primera vez Que llegan Toda la segunda parte Y va a cajaran Tío Mierda Se acabó el partido Ganamos dos a uno Al Borussia Dortmund No me creo Que hayamos acabado Dos a uno El partido Era para meterle cuatro Tío Hemos desaprovechado De ocasiones Tío Hemos tenido al Dortmund Dominado Acosado En su área Y no hemos conseguido Tener tiros No hemos conseguido Generar ocasiones Para marcar Pero es que Los hemos tenido ahí Encerrados Todo el partido Y me ha llegado Una vez en la segunda parte Una vez Y en la segunda parte Y ha marcado Haaland Haaland ha marcado O Volk ha marcado Puede ser que hayamos Perdido aquí la eliminatoria Porque es que No vamos a tener Un partido de vuelta así Dudo que tengamos Un partido de vuelta Así de cómodo Así de fácil Y en el que Dominemos tanto Nos ha faltado Marcar Nos ha faltado Marcar algún gol más Nos ha faltado Marcar algún gol más El resultado A ver El resultado Prepartido Es bueno Porque esperaba perder Pero claro Viendo lo que hemos visto En el partido Es que es un resultado Que se queda muy corto Para lo que hemos dominado Es que se queda muy corto Pero es lo que digo Es que no hemos tirado Tampoco más Es que tampoco hemos tirado más Hemos tenido Llegadas Hemos tenido Al dormo Metido en su área Pero no hemos sido capaces De generar esas ocasiones De marcar Ha faltado ese último pase Siempre Ese último toque Es lo que Lo que ha faltado Siempre Y es por eso Que nos vamos con un 2 a 1 Para mí Bastante injusto Que Que lo deja Completamente todo abierto Para la vuelta Bueno chicos Despedimos por aquí El episodio de hoy A ver No vamos al día Esta vez Esto es una tontería Esto no me importa a nadie Espero que os haya gustado Este episodio de Mundo Carrera Con el Monaco Y nos vemos en el siguiente Veremos si conseguimos El final a Dormund Y llegar a octavos El final La UEFA Seguro en Pony ¡No!